Milenio Digital Ciudad de México 19 de agosto de 2018 17 2.22 2.20 elementos del ejército incautaron aproximadamente 750 kilos de cristal, fentanilo y marihuana escondidos entre la maleza en el municipio de Ensenada, Baja California. Los militares que participan en la operación Angostura encontraron la droga en una brecha de terracería que parte del kilómetro 78 de la carretera federal transpeninsular número 1. Los soldados aseguraron 35 bultos envueltos en bolsas negras de plástico, emplazados con cinta canela, con paquetes de diversas drogas. También había 468 paquetes de plástico con un peso de 600 gramos cada uno, con cristal. Además de 30 bolsas de plástico con 600 gramos cada uno con cristal. 7 toppers de plástico con un kilo de fentanilo cada uno, 2 toppers de plástico con 4000 pastillas de fentanilo, 46 paquetes encintados con 10 kilos cada uno, con marihuana. En total, se contabilizaron 551 paquetes con 750 kilos de las distintas drogas, por lo que el ejército evitó que se distribuyeran más de 2.500.000 dosis de droga. La droga fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público Federal en Tijuana. jbh.